¡Hola a todos! Así que ponete muy cómodo y disfruta de conocer mediante esta perspectiva nuestra querida capital. Así que ponete el cinturón y ¡vámonos! Nos encontramos circulando por este que es el anillo periférico ya ingresando al boulevard de la Unión Europea, antes conocido como boulevard de la Comunidad Económica Europea. Aquí a un costado derecho se encuentra la pista o el final de la pista del aeropuerto Toncontin. Ya anteriormente hemos hecho varios videos por esta zona, sobre todo por la plaza que se encuentra aquí más adelante, que se me escapa el nombre, Adonis o Tonis. No recuerdo cómo se llama la plaza ahora, pero tiene que ver algo con lo de la resistencia popular. Ustedes bien saben, mis amigos, bastante bonita la placita ahora, pero qué lástima que ya no es como antes cuando uno venía a disfrutar de ver los vuelos que llegaban y salían aquí a este aeropuerto, que antes era internacional y que ahora es solo un aeropuerto local. Pues nada, estamos circulando ya por el sector de este boulevard que como les platico le han cambiado el nombre. Antes se llamaba boulevard de la Comunidad Económica Europea, ahora es conocido como boulevard de la Unión Europea. Solo que, les voy a comentar, no estoy tan seguro si es que le cambiaron el nombre. Lo he visto por ahí, por el periódico, un par de noticias y todo lo demás, pero por lo menos en la rotulación vertical no he visto que diga boulevard de la Unión Europea ni nada por el estilo. Siguen habiendo, bueno, mejor dicho, siguen estando los rótulos que dicen hacia el boulevard de la Comunidad Económica Europea. Y así. Pues nada, ya se siente el frente frío, ya se siente ese frío característico de esta temporada de Navidad que ya se acerca. De hecho, la Navidad estamos a unos cuantos días nada más de disfrutar de estas fiestas navideñas y próximamente también la fiesta de fin de año. Cuéntenme ustedes, mis amigos, cómo se están preparando. Ya le compraron los regalitos a sus hijos, ya le compraron los regalos a la señora, a la novia, a la amiga, al amigo. Háganmelo saber en la parte de abajo en los comentarios si es que ya están listos también con los nacatamales, con los tamales, con las torrejas, con qué más, qué otras comidas típicas hondureñas se les antoja, mis amigos, comer en esta temporada navideña. Normalmente lo que está, pues así, como de moda en esta temporada son los nacatamales o los tamales, mejor dicho. Alguien me preguntaba, ¿por qué le dicen ustedes nacatamales y otros le dicen tamales? ¿Cuál es la diferencia? La verdad, no sabría decirle cuál es la diferencia entre nacatamales y tamales. Si alguien sabe cuál es la referencia o cuál es la diferencia entre ambos, pues háganmelo saber en la parte de abajo, en los comentarios. Solamente puedo decir que un buen tamal con café, eso definitivamente es un manjar que los catrachos no nos podemos dejar de perder, de consumir en estos tiempos de navidad. Prácticamente también, hoy en día, nacatamales o tamales, durante todo el año se están vendiendo, sobre todo allá en el mercado que se encuentra allá por el estadio, que se le escapa el nombre, el de la feria del artesano y el agricultor, o del agricultor y el artesano. No sé cómo es, pero la que queda allá por el estadio. Así como también allá por el zonal Belén siempre venden tamalitos, tamales, o nacatamales, como ustedes lo quieran llamar, mis amigos, como les digo, la diferencia no sé cuál es. La cosa es, que en este tiempo se consumen bastante las torrejas, los tamales, el rompopo, o rompope, rompopo, rosquillas en miel, que más, ayote en miel, que otras cosas háganmelo saber, mis amigos. Ustedes que están en el extranjero, ¿tienen acceso a consumir estas comidas típicas de temporada allá donde se encuentran? ¿O cómo le hacen? Háganmelo saber en la parte de abajo, en los comentarios. Y por lo pronto, si no estás suscrito a este canal, este es un buen momento mientras vamos circulando por el boulevard de las Fuerzas Armadas y que nos vamos a salir de este boulevard aquí, bastante cerca de la colonia Las Brisas. En este sector vamos a pasar por el río San José o el río Choluteca. Creo que aquí todavía sigue siendo el río, el río Grande, creo que se llama, por este sector por donde vamos, aquí por los puentes de Las Brisas. Ah, pues les platicaba, si no estás suscrito al canal, este es un buen momento para que le des clic a ese botón que dice suscribirse también. No olvides activar la campanita de notificaciones para que puedas recibir alertas de los videos que estaré subiendo próximamente y así no te puedas perder de estos interesantes recorridos que hacemos por las diversas calles y avenidas de los pueblos y ciudades más importantes de Honduras. Y aquí estamos dando el retorno entonces nuevamente al boulevard de las Fuerzas Armadas en una bonita tarde de diciembre donde el frío, la verdad no está tan frío, solo el viento lo que está haciendo, la temperatura por lo menos aquí me marca los 24 grados centígrados, no está tan frío que digamos, pero si ya más nochecita, en la madrugada ya también ya se siente un poco el frío. Hasta aquí vamos a ver este recorrido, regresamos nuevamente al boulevard de la Comunidad Económica Europea o boulevard de la Unión Europea. Sin nada más que decirte entonces, espero hayas disfrutado de este paseíto, déjame un comentario, damele me gusta a este video, seguime en las redes sociales y hasta la próxima. ¡Gracias!